Bienvenidos. Allá se encuentra con nosotros Diego Borja, lo tenemos aquí. Qué gusto tenerte por acá Diego, ¿cómo estás? Gracias. Toma asiento, bienvenido a otro relato dominical. Diego, ¿cómo has pasado? Me imagino que agitado, preocupado, tenso. Estaba fuera del país. ¿Cuándo estabas fuera del país? Estaba el día que me comunicaron de la decisión de la convención y que tenía que estar presente, obviamente no me decían el resultado de la decisión del buro, pero me invitaron y yo estaba en Bogotá. Entonces tuve que dejar a la madrugada. ¿Estabas pensando que era para presidente o sabías que era para vicepresidente? No, no, yo sabía que la persona que estaba en la presidencia era Luisa, estaba clarísimo. De hecho, no sabía cuál era la decisión. La invitación me tomó por sorpresa, pero yo dije, bueno, yo voy a la que sea. Pero previamente debe haber habido conversaciones, contactos, reuniones. ¿Cómo fue que surge todo esto? No, casi no, casi no. La verdad, hubo un lanzamiento de mi nombre en marzo por parte de Pierina. Yo inicié un proceso de planteamiento de convergencia y en ese contexto se dio la convergencia. Y yo creo que de eso es lo que tendríamos que conversar hoy día. Pero tú sí has querido ser presidente de la República, vicepresidente. Fuiste constituyente, fuiste ministro. Es decir, sí has tenido ese interés por eso. Por supuesto que sí. Por eso es que el momento en que sale mi nombre a la luz, yo empiezo a hacer toda una tarea de conversación con partidos, con movimientos, con organizaciones. Obviamente incluyendo la Revolución Ciudadana. Pero no solo la Revolución Ciudadana. Entonces empezó ya a provocarse un revuelo. Pero tenías ya unos TikToks, comenzaste a salir, a exponerte, digamoslo así. Exactamente, porque precisamente tenía este interés de participar. Ahora, mi interés de participar se está dando más o menos como yo lo pensaba, en el marco de una alianza. Porque si es que solo nos restringimos a lo que somos, no veo yo posibilidad de ganar. A ver, entonces vamos a lo directo porque todo el día ha habido un revuelo en redes sociales. De hecho, les decía a quienes nos están viendo, a quienes nos están acompañando, que me mandan mensajes ya con las preguntas, pregúntale esto, pregúntale lo otro. De entrada te pregunto, ¿te consideras traidor de la Revolución Ciudadana? Mira, un traidor es el que te da por la espalda. Yo me opuse a ciertas acciones del presidente Correa cuando él era el hombre más poderoso del país. Cuando él estaba arriba. Cuando él tenía la posibilidad de utilizar, incluso si hubiera querido, procesos represivos, que jamás lo hizo. De frente, directo, viendo a los ojos. ¿Pero tú no eres afiliado, no militaste en Alianza País? No, yo no milité en Alianza País. Eso es una precisión clave, importante. Entonces, traidor es el que te da por la espalda. Y ahí viene un primer señalamiento. Cuando yo salgo del gobierno del presidente Correa, salgo porque me considero apuñalado por la espalda. Y concretamente, quien lo hizo fue el secretario ejecutivo de Alianza País de ese momento, que era Fander Falconi. Y que salió a decir algo que él sabía que era falso. Que es que nuestro movimiento, yo tenía otro movimiento, había falsificado firma. Él sabía que era mentira, pero lo dijo. Eso para mí fue una traición. Pero entonces, tú estabas en un cargo público. En ese momento, yo era el presidente de la Comisión para la Nueva Arquitectura Financiera. Claro, sí, sí. Claro, era un cargo público. Entonces, claro, yo me molesté enormemente porque además, él fue mi compañero de aula. Claro, pues, por supuesto. Y sabía exactamente qué comportamientos. Somos de la misma generación, andábamos en las mismas. De qué soy capaz y de qué no. Y obviamente, de conectar o fomentar falsificaciones en ningún ámbito. Entonces, yo me molesté, salí del gobierno. Y eso sí consideré una traición. Porque hasta el día anterior habíamos estado hablando como buenos amigos. Y de repente salí a decir una cosa que era falsa. Pero no era en contra de Rafael Correa en ese momento. No, no, no. Era contra él en concreto. Porque lo que se te critica es la otra parte. Es que tú participas de elecciones en el 2017. Y en esas elecciones ya incluso hay videos que están circulando donde dices fuera Correa, fuera. No, eso fue antes. Eso fue antes. Eso es durante el gobierno de Correa. Y te voy a decir en qué contexto. Cuando se da la posibilidad de la elección indefinida del presidente. Yo, junto con otros asambleístas constituyentes que estuvimos en Montecristi y que en su momento dijimos que no convenía la reelección indefinida, hicimos un grupo y salimos a manifestar. Por eso es que ahí me sacan en ese video al lado de Gustavo Larrea. Que fue parte de ese proceso. Él no fue constituyente. Pero también fuiste candidato de Unidad Popular. Yo, por eso yo digo, a mí me dicen que he sido morenista. Yo no apoyé a Moreno. Pero ayudaste a la consulta. Yo apoyé a Paco Moncayo. Pero la consulta del 18. Viene la consulta del 18. En ese momento. Era, y lo digo concretamente, era parte del grupo de los engañados, pues. O sea, ¿a quién no engañó Moreno? Para empezar. O sea, tú te sientes engañado por Moreno y participaste de la consulta porque estabas engañado. No, yo digo, un político no puede decirme engañar. Entonces, yo digo, no tuve la sagacidad para mirar qué había detrás de esa consulta. Por eso es que en febrero del 18. Yo apoyo la consulta, sí. Pero al mes y medio le nombra a Richard Martínez, ministro de Economía. De Finanzas, ajá. Y entonces, en dos meses, obviamente yo estaba ya en la oposición a Moreno. Porque lo que significó eso es ya develar sus intereses. Que era vincularse ya a los grupos de poder y al Fondo Monetario. Claro, claro. Pero yo estaba buscando tweets, mensajes que ocurrieran desde tu cuenta después de eso. Y no vi ninguno. No encontré ninguno. Pero en contra de no Moreno. Claro, mira, acuérdate tú, yo te voy a hacer acuerdos de eso. Moreno nos unió porque inmediatamente yo entro a la oposición con el tema este de oponerme a toda la cuestión económica y su alianza con el Fondo Monetario y todo eso. Y en octubre del 2019, acuérdate tú, yo estaba en una jornada de comunicación contigo en Telesur, el día en el cual se dio el mayor levantamiento en Quito y estábamos en entrevista contigo y de pronto apagaron las luces. Así es. Entonces, en ese momento ya estábamos absolutamente en la radicalidad, digamos así, de la oposición a Moreno por su brutalidad contra el movimiento social y su persecución. Claro que sí. Entonces, en esa entrevista arremetieron contra la prefecta de Pichincha. Claro que sí. Quiero no solamente parar un ratito en cuanto a las preguntas porque tengo un montón de mensajes, si te digo, es impresionante la cantidad de mensajes hay por acá. Desde el barrio La Magdalena, me imagino que es La Magdalena, del sur de la ciudad, dicen, ¿por qué Diego Borja no se hizo explícito el apoyo a Rafael Correa en el momento de la persecución? Dice una persona. Otra persona más me manda un mensaje y dice, dígale por favor, ¿qué pasó con lo que ocurrió en la corrupción del gobierno de Rafael Correa? Dos, escogido las más tenaces en ese sentido. Y la tercera pregunta que también tiene que ver con el tema es, si es que va a ser presidente de la república, ¿qué garantías le da usted a la revolución ciudadana, al Ecuador, de que no va a ser un Moreno más? A ver, vamos por la primera. Yo fui probablemente uno de los primeros en salir en la defensa de Rafael Correa, a pesar de que en ese momento, año 2018, habíamos mantenido un distanciamiento político, eso está público. Hay varias entrevistas en las cuales yo defiendo a capa y espada lo que consideraba correcto. Y además por una razón, mira, a mí me parece legítimo ponerte cuando tú estás, digamos, parte del movimiento social y el otro está en el poder, legítimo. Pero cuando hay una cargamontón, como hubo contra Rafael, jamás me sumé al coro del cargamontón. Al revés, fui uno de los primeros en salir a defender porque a mí me parece ilegítimo utilizar toda la fuerza del Estado, incluyendo la justicia, para perseguirse políticamente. No estoy de acuerdo con eso. Simplemente no. ¿El segundo? Corrupción en el gobierno de Correa. O sea, hasta aquí las personas que han entrado en corrupción en el gobierno de Correa, creo que están respondiendo en la justicia. Pero una cosa es perseguirte por corrupción y otra cosa es tenerte secuestrado. Claro. Eso es totalmente diferente. O sea, si comparamos, el escenario del año 2017 no es el escenario de ahora. El escenario de ahora es un escenario de persecución, de secuestro. Tenemos un secuestrado. El meterte en una embajada, te lo voy a poner al revés. Digamos que el lazo hubiera estado asilado en una embajada. El lazo, el que es para nada santo de mi devoción. Pero si yo hubiera tenido que tomar la decisión, jamás hubiera tomado la decisión de allanar una embajada para sacarle el lazo. Y lo mismo es válido para cualquier dirigente, incluyendo el nuestro. Entonces, eso es un secuestro. Entonces, los que tengan que pagar por corrupción, la justicia se encarga. Y algunos ya han pagado y están señalados, otros en cambio siguen los procesos. La tercera pregunta tiene que ver con esta que hacía una persona muy ligada al movimiento de la Revolución Ciudadana. Dice, ¿qué garantías tiene usted de que no será otro Moreno en el gobierno en caso de que ganen las elecciones? O sea, eso realmente es como un insulto. Yo, como te digo, para mí Moreno es un traidor. Moreno traicionó el programa de la Revolución Ciudadana. Él entró con un programa de gobierno y gobernó de otra forma. Incluso si lo ponemos en comparación, Lazo nos dijo directamente, voy a ser un neoliberal, voy a ser esto y el otro. Él no traicionó, él fue directo. Moreno sí. Y no solo eso, Moreno traicionó a sus compañeros, percibió a sus compañeros, permitió la ejecución pública utilizando los medios de comunicación contra su compañero, al cual le decía que en el futuro él tendrá, cuando le pregunten qué ha pasado, voy a tener el honor de decir que cabalgué con Correa. Al poco tiempo utilizó toda esa fuerza para perseguir. Eso no está ni en mi alma ni en mi corazón y jamás lo haría. ¿Cuál es tu relación con Rafael Correa? ¿Cómo te llevas con él? Como se dice muy claramente. Porque tú en la convención dices, gracias a mi amigo, compañero, Rafael Correa. Mi amigo, compañero y respetado compañero. Mira, esa es una de las cosas que yo creo que hay que destacarlas, Orlando. Yo tuve discrepancias muy fuertes con Rafael. Fuertes, públicas, están ahí. Jamás, jamás nuestra relación personal se afectó. Y eso hay que reconocer en un país donde tú personalizas todo. Nunca, o sea, siempre fue una relación extremadamente cordial y te diría yo que cariñosa. Yo con Rafael tengo una relación de amistad que trasciende nuestras visiones que a veces son diferentes, que a veces son diferentes en la política. Claro, como hay entre las parejas, entre los padres e hijos y demás. Pero tú quisiste ser candidato ahí en el 2021. Estuviste entre los prominentes candidatos del 2021. ¿Por qué no fuiste candidato en aquel entonces? Bueno, mira, nos junta el morenismo, digo yo. Nuevamente estuvimos en la lucha y ahí se vuelve a dar una relación de... De cercanía. De cercanía política nuevamente con la Revolución Ciudadana. Y en el año 2021 Andrés Arauz, entre otras cosas, me llama a que le ayude con la coordinación de la campaña. Yo fui su coordinador en la segunda vuelta. Ya en ese momento estábamos en una relación ya, digamos, directa con lo que fue la Revolución Ciudadana y pude dar el apoyo que se pudo dar. Lastimosamente sucedió lo que sucedió y no ganamos. Pero ibas a ser candidato, estabas pensando en ser candidato y se cabildió para ello también, ¿o no? Es claro, y tuve ahí incluso una conversación con Rafael. En Bélgica, en París. En Bélgica, en Bélgica y luego en México en el 2021. No, perdona, eso fue en el 2020. 2020. En el 2020, esto fue enero y febrero del 2020. Enero en Bélgica, febrero en México. Antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Luego vino la pandemia y entendería yo que los procesos internos de la Revolución Ciudadana sobre los cuales evidentemente no tengo ningún control porque no me pertenezco hicieron que se decanten por otro candidato que en esa ocasión fue Arauz. ¿Pero cómo percibes estos mensajes? Por ejemplo, uno de Alberto Acosta con quien tenías una cercanía en algún momento y ahora prácticamente te desbarata en un tuit. Y hay otros más que no merecen la atención siquiera porque ya utilizan otro tipo de epítetos. Pero, por ejemplo, palabras como las de Alberto Acosta, ¿cómo te llegan? No lo he visto, no he visto. No sé si buscamos el tuit y lo colocamos ahí para tenerlo presente. Si es interesante lo que dice, no digo para decir que estoy de acuerdo, que estoy en contra, pero si te coloca en una posición como eres traidor de los unos como eres traidor de los otros. Claro, es que aquí no hay tusa que le calce a la gente. Porque fíjate, cuando yo empiezo a hacer este proceso, yo llamo a una convergencia. ¿Con quién converso? Te lo digo. Conversé con la izquierda democrática. Un sector de la izquierda democrática estaba favorable a una posible alianza. Creían en la convergencia del progresismo y tal, pero la cúpula hizo pedazos incluso a la propia dirección interna. La cambiaron, utilizaron al tribunal contencioso electoral, pusieron a otra persona y se fueron por otro lado. O sea, no. El anti. Uno fue izquierda democrática. ¿Con quiénes más hablaste? Con Centro Democrático. ¿Con Jairala? Con Jairala. Y con el secretario ejecutivo, con Tandazo. Tandazo, ajá. Y también estuvimos hablando de una convergencia. ¿Pero tú proponiéndote como candidato o ellos te proponían? No, 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 no. Fíjate que yo no decía, yo la última Coca-Cola del desierto, sin mí. No, yo planteaba una convergencia y lo digo ahora. Ya. Y si es que hay una persona que genere más consensos que yo, encantado de la vida. Ya. Entonces, de la una izquierda democrática, el otro centro democrático. ¿Hablaste en algún momento con Pachacuti? No, mira, hablé con un sector de Leonidas Issa, que hoy día está acá en este proceso. Ajá. Porque eso también hay que decirlo. Mira, una de las críticas en su momento a Correa fue la relación con el tema de la casa de la Conay. Yo estuve muy opuesto a eso. Sí, me acuerdo que tú lo decías. Sí, así es. Bueno, resulta que años después ha dado fruto eso. Hoy día se ha hablado con Issa, se ha hablado con la Conay. Estamos incluso acercando a cuadros de ellos. Mireia Pazmiño va a ser candidata. Candidata por la provincia de Bolívar. Candidata por la provincia, que es una persona que coordina muy de cerca con Leonidas Issa. Entonces, creo que los escenarios han cambiado también, Orlando. Y algún rato yo le ponía este ejemplo a alguien. Le digo, yo tengo una discusión con mi vecino, porque se ha parqueado en mi parqueadero. Y de repente el edificio en el que vivimos empieza a incendiar. ¿Sigo con la discusión con el vecino o nos ponemos juntos a apagar el fuego? Las discrepancias que he tenido en el pasado son menores frente a la debacle nacional que vive el país. Y yo quisiera que se dé un proceso de unidad incluso mayor. Porque, mira, a Correa le critican por intolerante. ¿Qué más muestra de tolerancia plantear como candidato a la vicepresidencia a alguien que le ha criticado tan fuertemente? O sea, yo lo veo como una extendida de mano que calla todas las voces de la intolerancia. Pero en cambio les levanta los ánimos a los de adentro, a la militancia interna, que le dicen, ¿cómo se le ocurre? ¿Va a volver a traicionar? Etcétera, etcétera. Claro, o sea, yo no creo que eso es ilegítimo. Hay mucho dolor en la militancia. Yo incluso les comprendo. O sea, Rafael es un líder muy querido. Ha habido un ensañamiento contra Rafael y los líderes de la ARC en estos últimos años brutal. La militancia está herida, tiene miedo, tiene temor, tiene resquemores. Yo a muchos les doy la razón. Cuando ya se pasan de la línea y empiezan a insultar, bueno, ya se van a hablar. Ahora, hay un detalle que no es menor y me parece muy importante hablarlo contigo, porque también sabes de esto, has manejado todo lo que implica un proceso electoral. Decía yo en el corte, mientras salía Paola, ingresabas tú, que hasta el 17 se tienen que hacer las convenciones, las primarias, nominar candidatos, pero hasta el 30 se pueden hacer alianzas. Y en ese proceso, en ese lapso, se podría incluso cambiar la lista nacional y también se pueden cambiar los binomios. Te pregunto, si en función, en aras de esa alianza, te piden declinar la vicepresidencia para que sea otro, y el que amplíe la votación, ¿declinarías la vicepresidencia? Ahorita mismo te lo afirmo. Mira, aquí está incluso mi esposa, que no está muy contenta con todo este proceso, te digo, porque esto es un riesgo personal incluso, es un riesgo jurídico, es un riesgo familiar. Si yo estoy asumiendolo, en serio, en serio es porque creo que sí se puede aportar en una amplia alianza como la que estamos haciendo. O sea, no está comprada la vicepresidencia en la Revolución Ciudadana. Ni comprada, ni fija, ni atornillada, o sea, desde ningún punto de vista. Y por ejemplo, si estás de acuerdo en que se podría poner a otra persona en la vicepresidencia y tú cederías ese puesto, ¿pasaría a ser candidato asambleísta? No, el punto no es ser candidato a algo. No, el punto es aportar desde donde puedas aportar. Y si es que yo puedo aportar desde cualquier lado que pueda aportar, lo voy a hacer como lo he hecho. Pero con el mayor respeto te pregunto, ¿tú hablas como persona? ¿En nombre de quién? ¿De qué grupo? ¿De dónde sale tu postura? ¿Desde dónde? Yo hablo como persona. Incluso tú oyes que yo no digo estamos. No digo estoy, digo yo, tal. No, no es estamos. Ya, entonces, vayamos al otro. Si es que se posibilita, si se da, si tiene tráfico, se puede generar una alianza, ¿con quién crees que se puede hacer? De todos los que has hablado, ¿crees que efectivamente hasta el 30 de agosto la Revolución Ciudadana puede consolidar una alianza que le permita ganar? Porque después voy a hablar de lo que implica gobernar. Pero lo sustancial en este momento es hasta dónde se puede extender esta alianza. ¿Con quién? Yo creo que el rato en el cual la Revolución Ciudadana me incorpora está dando una muestra clarísima de un cambio radical, incluso en posturas que, cara a la opinión pública, se sentían como imposibles de ser. Ya. Con todo lo que ha salido. Una persona que ha criticado directamente al presidente Correa, líder de la Revolución Ciudadana. Y que él extienda la mano, a mí me parece que es una muestra que a mí incluso me tomó por sorpresa. Yo te contaba fuera de micrófonos que yo estaba fuera del país incluso. Entonces, me tomó por sorpresa. Creo que es una muestra gigantesca. Y a mí me parece que esas muestras son bienvenidas con la votación que la ARC perdió en los últimos años. Y creo que eso es un hecho que va a generar una ampliación. Si a ese hecho se puede generar mayor ampliación, ojalá. Pero ¿a quiénes podrías tú convocar, desde tu postura personal, como lo acabas de mencionar, de modo que sume a la votación tradicional de la ARC, digamos del voto duro tradicional, que sume más votos? ¿A quiénes podrías convocar? Uno de los mayores críticos, creo yo, que ha sido el electorado de clase media quiteña. Sí. Que es, incluso ha girado, ¿no? No ha respaldado por todo un framing, además de un relato que se ha dado. Yo creo que esa clase media quiteña puede ver una modificación y puede volver, si además planteas cosas concretas, de resolución concreta. Esto no solo es ideología. Esto no solamente es percepción y emoción. Esto es cosa concreta. A ver, ¿cómo vas a resolver cosas concretas, como el desempleo juvenil enorme en Quito? Claro. ¿Cómo vas a resolver cosas concretas, como la falta de matrícula universitaria en Quito? No es que no falte en el resto del país, pero me estoy refiriendo a ese espectro que ha migrado a otros lados. Ya. ¿Cómo vas a resolver problemas concretísimos de falta de servicios de salud? ¿No? Bueno, no hablemos de la inseguridad, que eso nos golpea a todos por igual. Entonces, creo que junto a estas muestras políticas, ideológicas, emocionales, que está dando la ARC, hay que plantear cosas muy concretas de desarrollo económico. Es un país quebrado. Ya, pero entonces, eso es un sector. Pero también una de las cosas que se cubraba a lo largo de estas últimas semanas es que un candidato del sector empresarial podría sumar a esos sectores que de alguna manera ganaron en la época de la Revolución Ciudadana y que ahora se ven perjudicados y hasta traicionados por Lazo, por Novoa. ¿Tú tienes por ahí, por esa zona de los empresarios, de los agricultores, de los banqueros, incluso la posibilidad de hablar para proponerles un proyecto que incluso a ellos les incluya dentro del cambio que necesita este país? Mira, yo tengo posibilidad de hablar con cualquier sector. Y eso te lo digo con la mayor modestia, con cualquiera. Me puedo sentar a hablar desde los grupos que se consideran más radicales en la UP hasta los sectores más de derecha ideológica en donde tú quieras. Pero me parece que más allá de que te puedas sentar a hablar, es necesario ir con algo concreto. A ver, concretamente, ¿qué planteas tú para la reactivación económica del Ecuador, de Quito, de la zona sierra, de la zona costa? ¿Qué concreto? Es un país que este año no va a crecer. Es un país que el próximo año no va a crecer. Es un país que el año pasado creció en muy poquito. Es un país que el antepasado año decreció. Entonces, es un país que está en una permanente crisis económica de la cual no pueden salir los empresarios. ¿Cuándo han ganado más los empresarios en la historia republicana del Ecuador? En la época de Correa. Claro. Y eso hemos hablado, hemos tenido entrevistas contigo alrededor de esos temas porque manejas las cifras. Al menos de eso creo que es muchas de tus fortalezas para hablar de estos temas. Pero el otro elemento que estaría también en discusión es ¿hasta dónde tu relación con la Revolución Ciudadana puede aplacar en cambio ese apoyo? Es decir, ¿por qué se mete con los correístas? Yo ya no le creo a Diego porque está con los correístas. ¿Qué ese framing está planteado? Es decir, te metes con el correísmo y te acaban. Es así. Es así. Ese es un relato muy poderoso. Por eso yo lo he venido diciendo. No solo lo dije en la convención. Lo he dicho en anteriores ocasiones. Entonces, el odio no construye. Cualquier planteamiento, cualquier decisión política desde el odio es una decisión equivocada. De quien quiera. No solamente de los anti-RC sino también desde el otro lado. El planteamiento tiene que ser desde la construcción, desde la edificación, desde cómo salimos de este hueco. Entonces, yo lo que les vuelvo a decir a todos los antis, anti-unos y anti-otros es pongámonos de acuerdo en una cosa concreta que respetando las agendas de los partidos, de los movimientos, de las organizaciones, pongamos una agenda Ecuador por encima. Pero entonces de ahí viene la otra pregunta. Si tú has hablado con Centro Democrático, has hablado con Izquierda Democrática, ¿hasta dónde esas posturas que tienen ellos? Por ejemplo, ya en Centro Democrático piensan en la candidatura de Pepe Serrano y Carlos Rabascal es el candidato de un sector de la Izquierda Democrática. ¿Tú crees que desde tu lado, digo personalmente, podrías acercar a esos sectores para que decline de esas candidaturas y se pueda formar, lo que dice Andrés Arauz, un frente patriótico? Yo no dejaré de hacerlo. No dejaré de hacerlo, la conversación seguirá. Veo yo que hay mucha cerrazón a ratos en las cúpulas, en quienes toman las decisiones, lo he visto. Hay otros que no. Hay cúpulas también de dirigentes permeables y que entienden que el problema del Ecuador es mayor que cualquier agenda personal. No soy muy optimista al momento presente. No soy muy optimista, yo creo que si es que no logramos hacer la unidad arriba, hay que hacer la unidad abajo. ¿Y por qué persona tú declinarías la candidatura a la vicepresidencia y dirías, si es de Izquierda Democrática, Pachacuti, o Centro Democrático, yo declino? Yo te digo con honestidad, si encuentro a alguien, yo seré el primer... No, hombre, hay que... No se me ocurre. No se me ocurre, porque he hablado con muchos y no veo así una intención de decir... Porque, mira, creen... Yo creo que ahí hay una equivocación. Creen que este relato anticorreísta es tan fuerte, creen, que el ponerse del lado del anticorreísmo les va a dar rédito electoral. Yo he escuchado eso en varios, en los que he conversado. No, hay que ponerse en el lado más bien de acá, porque ponerte de acá te va a mermar. No, yo creo que más bien el reto, este momento de liderazgo político, es bajarle tres líneas al anticorreísmo, al antinocorreísmo, bajarle tres líneas a los antes y ponernos de acuerdo con otra cosa. Porque seguimos con este tema de los antes ya siete años. Y en siete años estamos donde estamos. Entonces, seguir por el mismo camino y esperar un resultado diferente es locura. Ya, entonces, ¿cómo ganar las elecciones en estos momentos tomando en cuenta que esa fragmentación, clivaje, polarización, como le quieran llamar, está marcada entre el anticorreísmo y el correísmo? Porque al correísmo le han faltado cuatro puntos en el 2021, cuatro más o menos igual en el 2023 y quizás uno de los elementos que más ha jugado en contra es que siempre se pensó que se podría ganar en primera vuelta. Ahora, ¿con una alianza se podría superar eso? A ver, yo creo que hay dos cosas al respecto. La primera es que no estoy muy de acuerdo en que ese clivaje ha sido ganador. ¿Cuál es mi ejemplo? Novoa. Novoa en la primera vuelta planteó que él no era anti-nada. Él dijo, yo soy pro-todo. Claro, llegó al gobierno y hizo todo lo contrario. Pero en las elecciones, él dijo, yo no soy anti-nada, yo soy pro-todo. ¿Por qué? Porque muchísima gente, si tú ves las encuestas, solamente las colas se definen con el correísmo duro y con el anticorreísmo duro. Y eso representa un 30%. El 70% está por disputarse. Y en ese 70% hay un voto juvenil menor de 35 años que está realmente harto, por no decirte otra palabra, de esta cuestión del correísmo anticorreísmo. Ese es el sector al cual hay que dirigirse. ¿Cómo te diriges a ese sector? Con propuestas concretas. ¿Concretas? ¿Cómo vas a resolver cosas concretas? Y entonces ya no sería con el relato que se ha criticado a la Revolución Ciudadana, es que ya lo hicimos y lo vamos a hacer mejor. O sea, yo creo que esa es una carta de presentación muy fuerte. Porque es cierto. O sea, en la época de Correa no había pagones. Ya. En la época de Correa no tenías tú a las personas que necesitan diálisis gritando déjenme vivir. No tenías. En la época de Correa tenías 5 homicidios por cada 100 mil habitantes. Hoy tienes 50. O sea, ya lo hicimos, lo sabemos hacer. Es una buena carta de presentación. Pero creo que es no suficiente. Antes de pasar a las propuestas, ¿cómo te llevas con Luisa González? ¿Cómo es tu relación con Luisa González? ¿Cómo ves esa fórmula Luisa Diego? ¿Hasta dónde esto potencia esa relación? Lo que siempre se plantea es decir, un binobio que sea armónico, que sea coherente con lo que está planteando. ¿Cómo te llevas con ella? Bueno, Luisa me conoce muy bien. Luisa me conoce absolutamente bien. Hemos sido hasta vecinos. Tenemos una relación de amistad muy anterior a este proceso desde la época de la pandemia. Yo creo que ella es una candidataza. Creo que ella es una mujer que provoca sentimiento y emoción y atrae carismática. Es una gran candidata. A mí me parece que ella es una representación muy adecuada de la Revolución Ciudadana. Además, que tiene la confianza de todo la militancia y eso es muy bueno. ¿Qué le puedo dar yo? Algunas cosas adicionales en este campo que estamos hablando que quizás no es su expertiz. Quizás eso. Quizás un diálogo con ciertos sectores de quiteños que pueden tener más confianza en mí que en ella probablemente y lograr esos puntos adicionales. No sé si lo logremos en primera vuelta. No descartaría. Va a depender también mucho de qué termine de pasar con Novoa y su caída. Va a depender mucho de eso. Pero si no es en primera, creo que es necesario plantearnos el tema de la unidad, la convergencia y la alianza desde la primera con miras hasta el gobierno. No solo hasta ganar. Yo creo que debe haber un gobierno de convergencia. Entonces, paso a otras dos, pero tres preguntas que son claves en este momento, Diego, y tienen que verla. tú te consideras de izquierda, eres de izquierda, pero la pregunta es ¿qué es ser de izquierda en esta época? Es la pregunta que me hizo mi hija hace pocos días y que le respondí en un TikTok. Mira, para mí ser de izquierda es estar de lado de la libertad, de la justicia social, del desarrollo económico, de la abundancia. Yo no le veo a la izquierda como la repartición de la pobreza. La izquierda es la repartición de la abundancia, para eso hay que crecer, pero es la repartición, es la posibilidad de oportunidades para la gente que no nace en cuna de oro. O sea, no porque naciste en cuna de oro no vas a tener oportunidades si no lo hiciste. Es la posibilidad de lograr una mejora transgeneracional. Y además son valores de respeto y de derecho. Por ejemplo, yo no creo que un gobierno de izquierda se metería en una embajada. Yo no creo que un gobierno de izquierda secuestraría a sus oponentes por más que estén en otro lado. O sea, son aspectos que tienen que ver con la materialidad, pero también tienen que ver con el alma y la conciencia. Pero entonces, en función de eso, ¿cómo ves todo lo que ha pasado en la izquierda mundial en general? Donde algunos incluso critican, dicen que por irse hacia el centro se ha perdido la esencia de esa izquierda. Leí unos artículos de la mañana de hoy alrededor de ese postulado que dice la izquierda ya no puede ser tan radical, ya no podemos seguir insistiendo en la repartición, sino que tenemos que ser un poquito más acordes con lo que vive el mundo. ¿De qué manera entonces ahora en esta época, en estas condiciones desde la izquierda se puede considerar y plantear un proyecto de izquierda que resuelva los problemas fundamentales de los pobres, de la clase media y hasta de los que tienen plata? Yo creo que es el momento de ser más radicales que nunca. ¿Ya? O sea, al contrario. Yo creo que hoy tiene que ser absolutamente radical el planteamiento. Por ejemplo, el petróleo es nuestro, la soberanía sobre ese recurso es nuestro y ahí no puede haber tranza. La confrontación, disminución de la pobreza y extrema pobreza es prioridad número uno. El Ecuador volvió a subir en pobreza y extrema pobreza. Un millón ochocientos mil personas en extrema pobreza. Eso es inaceptable. La libertad para la gente. La gente puede tener la libertad mientras no le bloquee la libertad del otro y tú no porque se te opongan a ti puedes impedir esa libertad. Por eso yo pregunto, ¿cuándo se ha violado más los derechos que en este gobierno? ¿Cuándo se ha perseguido más que en este gobierno? De manera callada, de manera quirúrgica, de manera con acupuntura. Entonces, ¿cómo hacen para sacarse un programa del aire? Diciéndole al dueño del canal que le van a quitar la frecuencia. O quitándole la residencia a una periodista como fue. Exactamente. Y el otro elemento que también está en disputa en la izquierda y por eso te llevo a ese terreno. Una de las cosas que ha planteado por ejemplo el movimiento indígena Pachacuti y la Conay es que el punto, la línea roja es el extractivismo y desde ahí no van a ceder en nada. Es decir, ese es un punto con el que la revolución ciudadana ha tenido con Pachacuti y la revolución ciudadana un choque, un chispazo ahí. ¿Cómo ves ese planteamiento? Yo no veo ese planteamiento como posible. ¿Cuál? El no al extractivismo. Este es un país petrolero y además no sabemos por cuánto tiempo más. Lo que debemos hacer es utilizar esa riqueza petrolera para hacer el cambio en la matriz productiva en general. O sea, utilizar el extractivismo para salir del extractivismo. Y no lo hemos hecho. Claro. Para entrar en la economía del conocimiento, en la economía de las tres o cuarta generación, en la economía de la inteligencia artificial, en la economía de los servicios, en otra economía que sin conocimiento, sin inversión en educación, sin inversión en investigación, sin inversión en educación incluso desde la primaria, no lo vas a lograr. Entonces, si no utilizamos... Mira, la inversión pública en el año 2014 llegó al 15.7% del PIB. Del PIB, exactamente. En el año 2023 llegó al 1.8% del PIB. Así es. ¿Cómo puedes invertir en educación, en investigación para salir del extractivismo si no estamos utilizando la inversión pública? ¿Queremos salir del extractivismo? Sí. Pero para salir del extractivismo tenemos que utilizar las cosas que tenemos. Entonces, ¿cómo podemos hacer una alianza, dices tú, con esos sectores, ampliar esos sectores si hay ese obis, ese obstáculo? Es que yo no creo que esa pueda ser una línea roja incluso por la necesidad que tienen los propios representados del Pachacuti. Porque, por ejemplo, si tú dejas de tener recursos, digamos petroleros, tú vas a tener menos recursos para quienes más necesitan y uno de los sectores que más necesitan son los sectores indígenas de la sierra. Cuando tú ves los niveles de pobreza por cantón, son los cantones indígenas los que tienen mayor pobreza. Incluso la provincia de Chimborazo es una de las que tiene el mayor índice de nutrición infantil. Chimborazo, Bolívar son las provincias más pobres que Topaxi. Entonces, yo creo que hay cómo conversar sobre cuáles podrían ser líneas rojas reales en el estatismo. Si hay una consulta popular que te impide explotar el ITT, bueno, pongámonos de acuerdo cómo vamos a cerrar el proceso en el ITT porque eso también es costoso. Pero eso no se va a poder hacer. Eso tiene que hacerse porque no puedes irrespetar la voluntad popular. No, pero económicamente es un problema. ¿Cómo? Exacto. Entonces, cuando tú te pones ya a ver cómo lo vas a hacer, tienes que transparentarle a la gente. Votamos por esto, pero ¿cómo lo hacemos? Y la gente tiene que estar involucrada. Y no será también otra vía para atraer, para sumar, para atender esta necesidad de sacar al país de lo que está allá. El que, llegados al gobierno, se repartan cargos, ministerios y de esa manera, por ejemplo, gente que está en contra ahora podría entrar en la alianza y decir, sí, me ofrecieron el ministerio tal. Porque yo le escuché incluso una declaración a Luisa González, dijo algo, palabras más palabras, al menos, si hay un gran personaje que pueda dirigir el ministerio de salud y viene de Pachacuti, pues lo pondremos en el ministerio de salud. Bueno, eso me parece que es de sentido común. O sea, si tú tienes una persona que no pertenece a tus filas y que es una eminencia para manejar cualquier ámbito de la administración pública, hay que ponerle ahí. O sea, eso es sin lugar a dudas, creo yo. Porque el otro tema de Pachacuti ha tenido que ver con las escuelas unidocentes. Rafael Correa ha sido enfático, eso no precisamente ayuda al desarrollo del proceso educativo de los niños. Las escuelas unidocentes pueden existir, pero no pueden ser la norma. ¿Esos temas se pueden superar, por ejemplo, con Pachacuti, con la CONAI? Yo creo que se pueden superar si tú te sientas a conversar y pones por delante los problemas de la gente. Ejemplo concreto, la educación bilingüe. ¿Podemos ponernos de acuerdo en el tema de la educación bilingüe? Creo que sí. Sobre el tema de las escuelas unidocentes, creo que hay que poner la técnica y los desarrollos en pedagogía y en educación por encima de lo que creemos. Hay veces que crees que tú, que lo que fue en el pasado es mejor y resulta que no es mejor. Entonces, probablemente en algunos casos muy concretos las escuelas unidocentes no sean la mejor solución. Las escuelas unidocentes funcionaban hace, desde que mi abuela era profesora universitaria, profesora de, perdón, primaria. Ajá, pero a ver. Ella era profesora de una escuela unidocente. Yo me acuerdo, te estoy hablando, esto era en la campiña en Imbabura. Ajá, ajá. Ella era profesora unidocente. Pero si tú tienes la posibilidad de tener una escuela que no es unidocente, obviamente los niños van a estar con un acceso mucho mejor a la educación. Y el otro factor que no voy a dejar de mencionar porque también ha sido parte de todo el análisis que se ha hecho es que la juventud ya no vota por los políticos de siempre. De hecho, amigos que tengo ahí en los mensajes que me mandan, Diego Borja como Luisa González son los políticos acartonados, esos políticos ya no sirven porque los jóvenes no votan por ellos. ¿De qué manera desestructurar ese relato que se ha planteado de que ustedes, los políticos, ya no pueden llegar a la juventud? Entonces la juventud vota por cartones, por gente que se pone zapatos rojos o zapatitos de colores, etcétera. ¿Cómo cambiar eso? O si efectivamente ese es un tema, ¿cómo lo van a abordar? Bueno, yo no me creo acartonado y sí he visto a los de cartón que no han funcionado. Eso sí, claramente, ¿no? Y no son tradicionales, son de cartón y no han funcionado. Entonces creo que también implica que la juventud y en general el votante haga un poquito de conciencia. Porque a veces se quiere pedir peras al olmo. ¿Cómo le pides a un muchacho caprichoso que ha tenido todo lo que ha querido, hijo de un millonario, que sea empático con la gente que no... Es difícil. Entonces, si también no hay conciencia en el votante, vamos a seguir errando. ¿Pero cómo se hace esa conciencia? Porque eso lleva años. Pero estamos a, digamos, siete meses, ocho meses de las elecciones y eso no va a cambiar en ocho meses. No creo yo mucho de que la juventud no apoya a políticos que sean verdaderos, sinceros y que te planteen cosas prácticas por más que tengan más años de edad. Ejemplo, Bernie Sanders, ejemplo, Pepe Mujica, ejemplo, el presidente Lula. AMLO, por ejemplo, arrastró muy buena votación de los jóvenes. Entonces, creo que eso no es muy así. Ya, entonces yo te pregunto ahí, ¿cuáles serían las principales medidas urgentes, necesarias, que ustedes pueden plantear en la campaña para captar el voto? Y al mismo tiempo proponer salir de esta situación en la que nos encontramos. Bueno, yo veo cinco problemas que la gente los plantea como los fundamentales. Uno es el problema económico. Sí, empleo, desempleo. Pero eso es tremendo. Mira, uno solamente de cada cinco jóvenes tiene empleo adecuado. Uno de cada cinco y una de cada seis jóvenes mujeres. Es brutal ese tema. Ese es un tema concretísimo. ¿Y qué le van a proponer? Y entonces, ahí yo sí creo que todo el asunto que planteo de la inversión pública resuelve ese problema. Resuelve ese problema. No solo lo mitiga. Te pongo un ejemplo. No estamos hablando del programa, pero te digo yo. Si es que se estructura un fondo de garantía desde el Estado, un fondo de garantía que además no te cuesta mucha plata, para que los jóvenes de emprendedores que quieren emprender en cualquier cosa tengan la posibilidad de acceder a un crédito bancario, no sé, de 50 mil dólares, de 60 mil dólares, y que el banco no les presta porque no tienen récord crediticio, porque nunca han tenido ingresos, pero tienes acá ya un fondo de garantía del Estado y te prestan contra esto, tú podrías generar un montón, desatar un montón de ideas para que los jóvenes puedan realizar lo que quieren hacer, porque no necesariamente el empleo se va a resolver desde el empleo a la antigua, empleador, trabajador, no, hay que generar otras formas. Esta es una forma súper concreta. Hecho los cálculos, cuánto nos cuesta, cuántos jóvenes podríamos llegar, y es inmediato, eso es inmediato, porque tú tienes que constituir el fondo, eso no te lleva ni 15 días, eso es inmediato y lo que tienes... O sea, si se posesionan el 24 de mayo hasta el... Hasta finales de año tú tienes no solamente constituido el fondo, sino ya todo un proceso para facilitación de crédito. Y frente a todo esto también, ya que estamos hablando de la parte económica, ¿qué hacemos con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Hay que pagar el próximo año una serie de pagos que hay que hacer efectivamente y eso obviamente no va a ser fácil de resolver en función de que hay una crisis económica, de que no hay producción petrolera, de hecho es un tema fundamental, el tema de la producción petrolera mal... Ese es el otro, ¿no? Claro. ¿Cómo va a ser con el Fondo Monetario Internacional? Mira, con el fondo hay que volverse a sentar a conversar. Este gobierno no fue con un planteamiento propio que piensen la gente. Este gobierno fue a asumir lo que el Fondo Monetario le dijo. Acá lo que hay que ir, en un gobierno diferente, hay que ir con un planteamiento propio. ¿Qué necesitamos? ¿Necesitamos financiamiento? Sí. Pero si ustedes mismos quieren que les paguemos la deuda, deben dejarnos crecer, pues. Para tener con qué pagar. ¿Cómo pagas tú? Eso llévalo a la familia. Si tú no tienes más ingreso, no produces más, ¿cómo pagas las deudas? Entonces, yo creo que cuando uno se sienta con cabeza propia, con planteamiento propio, y hablas con las autoridades del fondo, llegas de acuerdo. Ya. Acá no hemos hecho eso. O sea, hay que sentarse con el fondo. Absolutamente. El primer tema es el del empleo, de la economía. El segundo tema... La educación. La educación. Estamos hablando de los problemas concretísimos. Matrícula universitaria. Hay que resolver ese problema. Hay que evitar que sigan saliendo niños de la matrícula primaria y secundaria. 63 mil niños menos en la costa solamente. Eso es concretísimo. Pero los jóvenes no quieren necesariamente estudiar porque dicen que después de tener el título no les sirve para nada porque no encuentran empleo. Bueno, ahí tú tienes el tema de las carreras técnicas también. Tienes este otro asunto de los fondos de garantía para los que no quieran estudiar. Que no sé. Eso no creo. Yo creo que lo que hay que replantearse es si solamente funcionan las carreras universitarias de largo plazo. Seis años, cinco años. No, creo que hay soluciones intermedias que es necesario explorarlas como lo están haciendo otros países en la región y en el mundo. Yo tengo hijos adolescentes y sé exactamente cómo es el tema este cuando van a matricularse. Hay carreras de todo estilo. Hay unas profesiones ultra nuevas. El Ecuador no las ha asumido. Seguimos con un esquema universitario muy viejo. Además que sí, con lo que nos acaban de demostrar nuestros atletas, hacer una carrera deportiva sería una cosa importantísima y eso se hace con los jóvenes. Absolutamente. Por supuesto. Y el tercer tema ¿cuál es? Yo digo el otro es el de salud. El de salud. El de salud es una cosa urgente. Claro, muchas veces no lo vemos porque lo sufren personas que están ya en una edad determinada o que vienen arrastrando un problema. Pero eso es un tema lacerante, Orlando. El momento en el cual un país tiene a sus habitantes en indefensión absoluta en el tema de la salud que si no tienes plata no puedes curarte simplemente es un país indolente. Y ese es un tema que... Me está preguntando y tiene sentido esta pregunta ¿en dónde está la plata de la deuda? A ver, se me vale. ¿Dónde está la plata de la deuda que se incrementó en más de 50 mil millones de los últimos tres gobiernos? Esa es una pregunta importantísima. Y esa pregunta implicará probablemente no sé si una nueva auditoría completa del crédito público. Que es lo que se hizo en el 2007-2008. Exactamente, pero se implicará una investigación muy detallada. Hay cosas realmente impactantes. En septiembre del 2022 estábamos con una reserva de 9 mil millones de dólares y cuando entra Novoa bajó la reserva como a 3 mil o a 2 mil. Se evaporó. Entonces, ¿qué pasó? Yo creo que eso es indispensable entrar a revisar qué sucedió con ese incremento de deuda. He revisado las cifras. Deuda total, no me refiero a deuda consolidada. Deuda total, 42 mil millones en el 2017. Mayo del 2017. Mayo del 2024, 92 mil millones, incluyendo los 4 mil del fondo. 50 mil más. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Qué tenemos de nuevo? Tenemos un nuevo puerto, una nueva hidroeléctrica, unas nuevas carreteras. ¿Qué ha habido? Ya. No es compatible. ¿No tienes idea para dónde fue eso? Yo, mi hipótesis es que ha servido mucho para repagos de la propia deuda, ha servido para pagos incluso de arbitrajes internacionales y habrá que ver para qué más. No quiero adelantarme, especular en qué más, pero eso es indispensable saberlo. Pero tú decías economía, la educación, la salud, el cuarto. Seguridad. Seguridad. Indispensable. ¿Y ahí qué hacemos de ahí con los tratados con los Estados Unidos? Verás, yo creo que tratado que haya y que no nos sea funcional hay que entrar a revisarlo. Es que en la práctica no ha servido, tienen todo, tienen la asesoría, pero en la práctica sigue la violencia. No ha servido. Yo he hablado de tres pilares en el tema de seguridad. Ajá, a ver. El uno es el tema represión contra las bandas criminales con toda la fuerza militar del Estado, policial. Además, el Estado es el único monopolio de la violencia, ¿no es cierto? Tiene que ser así. Policía, Fuerzas Armadas, Justicia, Represión. Ese es uno. Pero si tú solo tiras balas y no tienes ideas, no les vas a ganar. En este siglo necesitas inteligencia. Inteligencia en varios frentes. Claro, claro, claro. Que se adelante a las acciones de las bandas criminales. Tecnología e inteligencia. Segundo pilar. Tercero, regulación y control. Este es un país dolarizado. Este país ha atraído el tema del lavado desde hace mucho tiempo. Ya. Si tú desmontas, como has desmontado toda la institucionalidad de la regulación y el control, nunca vas a tener capacidad económica mayor que las bandas delincuenciales. ¿Y qué hacemos con la policía? Lo que ha pasado es que destituyen a un general, pone a uno de bajo rango, no de bajo rango, de menos de antigüedad, y quedan otros flotando ahí, pero la policía sigue siendo vista como una institución corrupta, vinculada, bueno, no la institución como tal, sino algunos jefes policiales, a tal punto que el embajador habló de narcogenerales. ¿Qué hacemos? ¿Habrá posibilidad de hacer una depuración? ¿Eso no implicará riesgos para la gobernabilidad? Yo creo que sí implican riesgos, pero el riesgo que está viviendo el Ecuador de muestras, de secuestro, lo que funciona en otros países y funcionó aquí, ejemplo, el polígrafo, la investigación de cuentas y patrimonios de los propios miembros de la policía, sus allegados, etcétera, funciona, son elementos que ya han estado presentes, la capacitación, tengo amigos policías de alto rango, que me han mencionado que la capacitación policial, incluso los exámenes para ingresar a la policía prácticamente son inexistentes. Claro, claro que sí. Entonces, si tú tienes una policía sin capacitación, si tú tienes una policía sin equipamiento, si tú no tienes un servidor policial bien pagado, siempre va a estar sujeto a cualquier tipo de cooptación desde el otro lado. Entonces, ya estábamos con economía, salud, educación, seguridad, falta de un quinto. El institucional. Ya. El tema institucional es crucial. La gente dice, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Tiene que ver con usted. No puede sacar una cédula de identidad, no puede renovar la licencia, tienes que hacer todo un viacrucis para el pasaporte, para ponerte tres cosas que deberían ser automáticas. La institucionalidad está destrozada, por eso los planteamientos de una nueva constituyente no son descabezados. Yo creo que hay que ver cuándo se la hace, porque no podemos hacer que nos salga el tiro por la culata. ¿Pero cuándo y para qué exactamente? ¿Para toda la constitución? Para restaurarlo. Un ejemplo concreto, la constitución prohíbe que el Banco Central sea una institución autónoma. El Banco Central otra vez es una institución entre comillas autónoma. Porque se han hecho modificaciones incluso desde la regulación. Claro, claro que sí. Y siendo una constituyente, ¿no será ese un motivo, por ejemplo, para que de ganar las elecciones Luisa González, Diego Borja, se les cese las funciones y se llaman elecciones? Bueno, si es que ese es el costo para mejorar este país. Ya. Y el objetivo acá es mejorar el país. Yo no creo que eso sea incompatible, ¿no? Ya. Yo creo que hay que hacerlo de manera adecuada, políticamente adecuada, pragmáticamente adecuada, que le sirva a la gente. Porque muchas veces la gente dice, bueno, ¿y yo qué como con constituyente? Sí come, señor. Sí come. En varias cosas muy concretas que les han sido quitadas, que les han sido mermadas en estos últimos años y si no vea usted la calidad de vida entre hoy y hace varios años atrás. Vamos a ir cerrando porque ya se nos pasó el tiempo. Me imagino que se calmaron las aguas un poco porque tengo mensajes que dicen, ah, bueno, está clarísimo. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo vas a afrontar ahora lo que viene desde mañana? Te digo en dos vías. La una, los medios, vas a ir a entrevistas, te van a sacar todo. ¿Cómo afrontar esta parte mediática y la otra es la militancia de la ARC, de la cual no eres precisamente lo más cercano porque no has militado directamente? ¿Cómo vas a afrontar esta nueva etapa de esta semana? A ver, en esta semana tengo bastantes ya entrevistas pactadas, pero siempre he ido a las entrevistas, tú me conoces bien, con mucha sinceridad. O sea, yo voy y digo lo que realmente está y por eso es que cuando ayer me decían, ay, hay estos tweets que has puesto, digo, la historia política no se puede quitar. Claro, la gente... ¿No has borrado tweets? No, la gente de comunicación se puso a borrar, les dije, por favor no borren. Ah, te estaban borrando los tweets. No borren, no borren, no borren, porque además yo creo en que cuando lo haces yo lo he hecho de buena fe y te lo digo nuevamente. Sin ofender, sin caer en el insulto. Nunca, o sea, por eso es que mi relación con Rafael Correa es una relación personalmente magnífica, a puntos de cosas que a mí me compran el corazón. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, ajá. Un ejemplo concretísimo, no lo iba a decir, pero bueno, yo tengo una hija que estoy en Londres y hace unos meses atrás fue a Bélgica y yo no tenía nadie más y siempre me preocupo porque puede sucederle algo hablando de temas médicos, ¿no? Ajá. Entonces yo digo, no, pues le voy a decir al presidente y le escribí, le dije, con toda la... así como, no, le escribí, le digo, le escribo. Debe viendo la guagua. Más o menos. Le digo, ¿será posible darle tu teléfono a mi hija? Que me dijo, no, no preguntes pendejadas. Por supuesto. Ya. Eso a mí me compra. Entonces esa relación es una relación de amistad que trasciende si discrepamos o no discrepamos con respecto a algún tema. ¿Y qué no te gusta de Correa? Es que, es que, o sea, esa pregunta va a generarme problemas con el otro lado. Yo sabía que eso iba a decir. Me va a generar problemas con el otro lado. Es que, es que a mí me gusta la forma de ser. O sea, ¿sabe lo que a mí no me gusta de Correa? ¿Qué no te gusta? Que sea hincha de Melej. Es lo único. Esa es una salida diplomática que tú me la das, pero yo no soy futbolero. ¿No eres hincha de algún equipo? De la liga, porque. Pero digamos, no soy de los fanáticos. Pero, a mí me gusta como es un líder fuerte, es un líder honesto, es un líder bien preparado. Además, ustedes han tenido como discusiones hasta de orden teórico en cuanto al enfoque de la economía. Y hemos sido compañeros y contemporáneos por época. Entonces, yo en ese plano, lo que a otra gente le molesta, es que es muy intolerante. Yo no le veo así. Es que es muy suficiente. No sé, pues, es la percepción que tú tienes de las personas. Esa no es mi percepción. Yo la he visto en otros planos. En el plano de estudiante, en el plano de compañero, en el plano de papá. Hemos tenido a los hijos en el mismo colegio con las mismas preocupaciones, más o menos contemporáneos. Entonces, no es una persona que me cause, no sé, molestias. Y te hago una última pregunta porque es como que normal que esto se discuta entre la gente que no accede al poder ni nada. Dicen, dale poder a una persona y conocerás cómo es. Es verdad. ¿Cómo serías tú con poder? Yo he tenido poder. Ya. Yo he tenido poder. Pregúntale tú a la gente que me ha conocido. A ver si he dejado de saludar o si se me han subido los humos o si he hecho alguna cosa inconveniente. Aquí estoy. Aquí estoy. Y lo digo con mucho gusto. No te has vanagloriado a tener poder ni excedido con el poder. El poder dura lo que un perro en misa. Y yo lo tengo clarito. Ya, está bien. Eso a mí no me ha pasado y no me va a pasar. Ya estoy viejo para eso. Claro que sí. Muchísimas gracias, Diego. De verdad. Muchas gracias. Que estés muy bien. Suéntenos. Espero que esto haya servido para conocer mejor a Diego Borja, a Cornejo, a quien lo conozco desde muchos años. Creo que desde la universidad nos conocemos. Así que, bueno, aquí estamos para hacer el oficio de periodistas que es preguntar, responderse desde las preguntas, por supuesto, no desde las adjetivaciones ni nada por decir. Así que, si se calmaron las aguas, bien, si se activan mañana, pues Diego tendrá la respuesta para eso. Gracias a ustedes por acompañarnos en este otro relato dominical en vivo y por supuesto aquí pendientes para la atención de otras entrevistas la próxima semana. Chau, chau. Chau, chau.